Este video fue un vinale ¿Vinale? ¿Te digo que eres? Este pues... ¿El lazo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Buen gargajo! ¿No que no sabias? ¡Ale esta vinale! ¡Ay no! ¡Vas por el agua! ¡Te haces tramposa! ¿Estás borrachada? ¡No! Hace unos días subí una historia donde estaba yo hablando de la elíptica de que me gustaba hacer ejercicio en la elíptica He descubierto que me gusta la elíptica porque es como de los pocos ejercicios que puedes acá cerrar los ojos. Y una morra así que yo ni conocía así, una de acá desconocida me empezó a decir que ese era un ejercicio de gordas. Dije ¿Quién es esta vieja? ¿Por qué me está poniendo estas cosas? ¿Quién te crees? Resultó que era un atleta de alto rendimiento con medallas y todo hasta había ido a hexatlón y todo. Ella es Natalie. ¿Por qué me quemas de esta forma? ¿Quién es elíptica? Yo lo que decía de la elíptica es que cierras los ojos y puedes oír acá Pink Floyd y todo y no te tropiezas. Exactamente, no estás haciendo ejercicio estás aquí. Estás haciendo ejercicio pero es como ejercicio meditación. Ok, estabas meditando. No todos hacemos ejercicio para ganar medallas. Algunos lo hacemos para ganar sonrisas. Sí, necesito ganar medallas. La discusión se empezó a poner más acalorada y entonces pues yo le terminé diciendo a Nat, le dije me la pelas en todo. A lo que ella dijo Me la pelas por dos. Y entonces dijimos bueno, vamos a ver si es cierto y hemos hecho un cúmulo de retos donde Nat me la pelara. ¿Cuáles son? Me la vas a pelar por dos en el badminton, basquet, ping pong, salto de longitud. Vamos a correr 100 metros y a ver quién escupe más lejos. Ajá. Futbolito. Ah, el futbolito. Ahí sí me la vas a súper pelar. Ajá. Le quité todo lo que fuera acá de alto rendimiento para que no me surtiera una morra, ¿no? ¡Ja! ¡Gay! Ah, hicimos un reto hexatlónero. Ah, el de puntería. El de puntería. Y al final el tequila. Ah, ahí viene beer pong, exacto. Para eso dices que eres buena también, que eres bebedora de alto rendimiento también. ¿Es verdad? Sí, le aguanto a los tragos. O sea, yo soy pésimo, ¿eh? Yo sí voy a duendear. Pues esto se puede poner interesante. Esto no se puede quedar así nomás. O sea, algo le tiene que pasar al perdedor. ¡Ay, cierto! O sea, ¿qué te va a pasar si pierdes? Es que me fui a sus traumas, a sus peores traumas de hexatlón. O sea, yo veía que en hexatlón ella preferiría no comer antes de comer huevo que no estaba bien cocido. Pero el perdedor tendrá que... Comerse un huevo crudo, así tragárselo. Ajá. Y limón en el ojo, unas gotitas. Y comerte un chile habanero. Exacto. Tiene que ser una tripleta de castigo. Me la pelas. Vamos. Ánimo. Bueno, la primera disciplina donde Nat me la va a pelar es en el badminton. ¿Estás de acuerdo? Me la pelas por dos. ¿Cuántos puntos? A veintiuno. Ya estás. Veintiún puntos. Conoces la regla, ¿no? No. ¿No? ¿Vas a jugar por primera vez? Son dos. Son dos por persona. Claro que no. Cero, cero. Empieza tu destrucción. Fuera. Ándale. Dos, cero. No. Dos, cero. No! No! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Ah, hermanito! No, no me parece que este chico sea muy listo. ¡Vente, cinco, más, pues! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Y se acabó el encuentro! ¡La primera victoria! Ardida, ardidísima la atleta. Yo soy ardida. ¿Cómo es? En la etapa de aprendizaje. Pues ya ibas el primero perdido, ¿eh? ¡21.6! O sea, le esperaba que estuviera más divertido este video. No sabía que... ¡Primera vez que juego! Perdón, disculpen, disculpen. Pensé que era acá de más nivel. Cuando se burló de mí en la elíptica, sí pensé que traía algo. Vamos a la siguiente disciplina. O sea, se creó mucho porque me ganó el primero. Vengo calentando ahorita. Ahorita va a ver. ¿Estás lista para tu siguiente humillación? ¿Estás lista para tu humillación? No, calienta. No la siguiente. ¡Ya estoy! ¡Ya estoy lista! ¡Tú caliéntale, viejito! ¡Hace cuánto que no mueres estas piernas! Luego se te rompen los meñiscos, ¿eh? ¡Ay, pero viola! Ya estamos listos. Bueno. La carrera es muy sencilla. Un, dos, tres y el que cruce el tope primero, ¿no? Así es. Listo, vamos. Marcas. ¿Listos? ¡Fuera! ¡We are the champions! Según yo gané, ¿eh? Pero gané yo, ¿no? Venías viéndome las nalgas. Sí, pero eso no tiene nada que ver con quién gano o pierde. Gané. Respira, viejito. ¿Quieres agua? Quiero ver el fotofinish. ¿Un electronito? Quiero ver el fotofinish. A ver. Sí, sí me ganaste. Sí me ganaste. Va, salto de longitud y vean nuestra producción. ¡Está increíble! No manches, ni en el sedón. No, ni en el comité tenemos estas instalaciones. Vean y ven. Oye, ¿son tres intentos? Sí. Tu intento más... O sea, nunca he hecho salto de longitud. Donde caes, ahí te quedas. Sí. Si tocas el recogedor, es foul. Ok. Te mostres intentos y el salto más largo, gana. Ok. Vamos. Ok, ¿tengo que caer así o...? Cae como quieras, simplemente no te rompas un hueso. Ok. Ok. Tres metros con 46 centímetros. ¿Querés poder superar esa terrorífica marca? Vamos a ver si puedo superar, ¿verdad? Venga. Está difícil ponerse con un atleta acá. Hacerse el chingón. Necesito pasar a la competencia de gargajos y esas cosas. ¡Sale! ¿Estás bien? Patiné, güey. ¿Pero viste donde caí? No más, caíste lejísimos. Aquí está. No, o sea, aquí, allá fue... O sea, caíste como por acá, supe. Como que aquí. ¿Cómo que cómo? Acabo de dar un centón. Y no vio a dónde caí. Ok. Vamos a ver. Sí, tal cual. ¿Dónde cae? ¿Dónde dijiste? Sí, metí. Porque sí, ajá. Cuatro metros, 28 centímetros. No mames la humillación. Obvio quiero mi siguiente brinco. Obvio quiero mi siguiente brinco. ¿Me puedes explicar un poco la técnica, por favor? ¿Qué tengo que hacer? Te impulsas con un piecito. Ajá. Y en el aire elevas los dos y mandas tus bracitos al frente. ¿Neta? Sí. Y tienes que caer con el talón. Por eso es que aquí yo caí con talón y derrapé. Ok. Se está persinando. ¡Y es al frente! Mejoró la técnica. Mejoró la técnica y creo que avanzaste un poquito más. Ahí caí. Aquí. ¿Ahí caí? Sí, aquí. No es cierto. Creo que sí. Tres, diez, tres, diez y nueve. ¿La tengo que volver a brincar yo? Sí. ¡Mejoraste! Aquí. Tres, setenta y ocho centímetros. Pero mejoraste tu marca personal. Ay, ay, ay. ¿Y tú qué? Porque aquí sí yo no traía pero ni el pasaporte por pasar. Pinceste más canastas en minuto y medio. Ok. Pero el balón se va a ir por todos lados y ese tiempo cuentan. Nadie te asiste, nadie te ayuda. Eres tú solo contra el reloj. Sí. Tres, una. Güey, la cámara se va a caer, se va a caer. Dos. Seguimos en dos. Un minuto. Tres. Se quedan diez segundos. Eh, cuatro. Dos segundos. Se acabó. Ese ya no contó. ¿Qué contó? Iba a treinta y seis. ¿Estás lista? Estoy lista. Dos, tres. Dale. Tres. Estoy viendo claro. Nada. No lo estás logrando. Lleva cero. Cero. Hasta el momento. Me estás distraída. Cero hasta el momento. Cuatro segundos. Y van cero canastas. Se está acabando el tiempo. ¡Ah! Cero canastas. Y le queda la mitad del tiempo. Se está acabando el tiempo. Y hasta se acabó la pila de la otra cámara. Tres. 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 No. Le quedan diez segundos. Lo que más le ha costado es encontrarle tener un balón en la cancha. ¡Se acaba el tiempo! Se acaba el tiempo y es oficial de las velas en basquetbol. El gargajo sí viene de la boca, pero el impulso viene desde la cadera, o sea, desde los pies. Toda la fuerza que tenga tu ser, la debes emplear. Puedes tomar hasta vuelo, ¿eh? ¿Sí? Sí. Como así, como un pasito. ¡Oh! ¡Buen gargajo, eh! ¿No que no sabías? Ahí está, ajá. También son tres intentos, ¿no? Cuatro metros, ocho centímetros. Bien. Empezando bien. Güey, ¿dónde quedó? No hay nada. La regla dice que si el gargajo se desintegra... No cuenta. No cuenta. Tengo uno bueno, ya lo acabo de preparar. Aquí lo siento en la lengua. ¡Oh! Ok. No es necesario medirle, ¿verdad? Sigues con el récord anterior. La técnica, vean la posición. Toma vuelo. Pie de apoyo. Apoyo. Cabeceo. Y ahí está. Ahí está, mira. Ahí está, ven a verlo. ¡Híjole! Ven a divisarlo. En la federación de gargajo. Esto es un récord, eh. 6 metros, 20 centímetros. Nuevo récord mundial. Nuevo récord. Estoy preparando la salida. ¡No! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! No superó. No superó mi marca. Ok, me ganaste en el lanzamiento de gargajos. Sí, es oficial. Es oficial. Me la pelas en gargajeo. ¿Vas a trapear? Sí. Chingón, qué bueno. Ya me voy. No. Es la revancha porque perdió el gargajo. Ok, va a ser... ¿A cuántos puntos? ¡A 10 puntos! ¡Está en el barrio! ¡Tómala! Defiéndete. ¡Tómala! El disparo. Debe el poste. Una vez más. Atentando. El molinete. Llerísimo. Baradón. ¡Zucutu! ¡Adentro! El partido se mata uno a uno. Bien, bien. No sabe perder. Es el problema con los atletas de alto rendimiento. ¡Uy! Poste, portero. ¡Así! ¡Uy! ¡Ah, ah, ah! ¡Troque! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Ahora sí! ¡Estoy perdido! Una eternidad más tarde. ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ay, eso estuvo muy bueno! ¡Ocho, tres! ¡Uy! ¡Ah! 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 ¡Esto estaba mal! ¡Ocho, siete! ¡Vamos! ¡Nueve, ocho! ¡Y remontamos! ¡Muy! ¡Nueve, ocho! ¡Muy, mamá! ¡Pues una silla me ardí! ¡Anda! ¡Ah! 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 ¡Me acabo de perder el futbolito! Bien, acepto que he perdido, dignamente. ¿Como va a ser el torneo? A 21 también, ¿no? Va. 1-0 2-0 1-0 ¡Cornado! ¡Fuera, hermanos! ¡Veite, dieciséis! ¡Me la pelas el ping-pong! ¡Fuera! ¡No! ¡No! ¡Me la pelas el ping-pong! Bueno, el punto es tirar estos 6 botes en la menor cantidad de pelotazos. Sería en 6 pelotazos. Ese sería un tiro perfecto. Bueno, ¿quieres empezar o quieres que yo empiece? Tú empiezas. Ya está. Ay, mira, me traje una lagartija en escoba. ¡Se la comiste! ¡Se la comiste! ¡Brinco en mi boca! 1-2-4 y 2-7 casi. ¡8! ¡Bien! Casi, esa iba a estar buena. ¡Veintidós! ¡Veintitrés a la cámara! ¡Veinticuatro! ¡Bien, te queda una! ¡Se volaron las pastillas! Estoy falso. ¡Ay! ¡No pasó! ¡Ah, bien! Aquí se define todo Ándale ¡Ah! ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldita! ¡Uy! ¡Cerca! ¡Ah! 21, 28, 29 tiros, lo que significa que te la pelo el tino. Seis tipos de vasos de diferentes colores y en cada uno de ellos va a ir un ingrediente diferente. Este va a ser un putazote de agua, si te lo tomas de Hidalgo, agua hasta acá. Este yo digo vinagre, 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 está asqueroso. Como vino. ¿Un vino? ¿Me parece muy bien? Este pues... ¿Tequilazo? Está bien, estoy de acuerdo. Tequilazo, tequilazo. ¿Cervezas? Este es cerveza, está bien. ¿Pueden ser los dos cervezas, no? Para... oye, las reglas quiero. Práetelo. Con diferentes combinaciones. ¡Juevos! Bueno, las reglas son las reglas. Es derecho, ¿no? O sea, no bota antes. No, es derecho. Es derecho. Sin bote. Si bota yo la puedo recuperar. ¿Quieres empezar? Fésimo tiro, horrible. ¡Uuuh! ¡Ah! Es que al final es la más tequila. Inspiración. ¡Shh! Gracias. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué te pasa? Eso es normal, eso no se puede. No, no, no. ¡No! ¡Oh! Bueno, en el momento ya de que ya dejas de ser niño, adolescente, dices, güey, yo quiero vivir de deporte, chingada, a ver dónde me llevan, en qué momento lo decidiste. Creo que fue cuando entré a la universidad, cuando me ofrecieron, pero cuando me ofrecieron la beca deportiva, no hay luna, en tres universidades. ¿Qué dije? ¿Por qué estoy tan solicitada? ¡Chingón! ¡Ah! Bueno, pero el vino. ¡Ugh! ¿Tan feo estaba? Pues es que tomaste el vino de la Shoddy más tinto. Es que llevaba más como un mes y medio ahí en el refri. Sí, se siente, se siente. ¿Cuál ha sido el peor momento del deporte, cuando dijiste, a la chingada, esto ya no quiero, además de tomarte una cerveza conmigo? El primero fue a mis 21. Era mi última olimpiada nacional, ya era el último año que era juvenil y pasaba categoría libre. Y ese año me lesioné de un metataseo del pie. Lo tenía fracturado por estrés. ¡Uff! ¡Ah! ¿Tu lesion podía, había tiempo de recuperarte o ya era en cuánto tiempo? Fue un mes antes. Ah, nos quedé afuera. No, nos quedé afuera. Me metí seis inyecciones de gilocaina en el pie. Me abrieron mis piecitos, así los deditos del pie, y entre los dedos me inyectaron. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uff! Me inyecté antes de la final, pero en la pie de la final saliendo de la curva, estoy acá inclinada y al salir de la curva, aparentada a la recta, me atrodo mi pie. Y esa fractura por estrés la convertí en fractura total, se me rompió mi dedito en tres partes. ¿Qué esperabas? ¿Qué querías? ¡Oh! ¡Ah! ¡Expectila! ¡Expectila! ¡Llama! 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 A tu saludo. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uy! ¡Llama! ¡Uy! Siguiente de peor momento del deporte. El segundo, peor momento fue cuando clasifiqué a Juegos Panamericanos del 2011 y no me llevaron. Y cuando sale la lista, apareció el nombre de un atleta. Pues salud por el deporte mexicano. ¡Eso! ¡Ay, sí me pongo con el tequila! ¡Sí me pongo! ¡Oh! ¡Salud, salud, salud! ¿Qué fue el tequilo? ¡Sí me pongo! Me quedan vinagre y el agua, voy a hacer. O sea, empiezas. ¡Oh! ¡Vinagre! Dale esta, vinagre. Y ya vas por el agua, no? Te lo está haciendo en el orden perfecto. A ti la querías, así te la servimos. A ver, loco. ¡No mames! ¡Espérate! ¿Estás bien? Sí. Y yo, mira, tienes que poner hilas, ¿eh? Bueno, ¿hubo momentos que te dio huevo entrenar? ¿O siempre ibas feliz a...? No, ya que crecí, que después de los 23, como que ya estaba en un ende... Por obligación. Yo en los 24 para Juegos Centroamericanos de Veracruz, debuté en los 400 metros. Es una prueba que aborrezco. Es mi prueba. ¿Que no había nadie que la hiciera o qué? No, no, no. Ah, es tu prueba de rata, así de que es la prueba para la que la asiste. Es mi prueba, es lo que hago, es mi prueba y la odio. Y no me da pena decirte odio mi prueba, pero soy muy buena en ella. ¡Guau! ¡Qué momento tan cabrón cuando te das cuenta de eso! Exactamente. Como no me quedo, o sea, no sé que nada que ver, pero yo una vez corrimos 400 y neta sí... ¿Qué sentiste? Es lo más cabrón que he hecho en mi vida. ¡Ah! Ya perdí. Usted tiene que chingar el agua. El agua no es lo que me preocupa, es el huevo. ¡Ay, perdí! ¡Me la pelé! ¡Te la pelaste! Ya, sin llorar. Ahí va a un equipo de agua, de la shot. Cuando veníamos en el coche hablando de hexatlón, ¿qué me dijiste del huevo, por favor? Flora, que fue mi peor experiencia, porque me dio muchísimo asco, huevo semi-cocido. ¿Eras capaz de no comer en hexatlón con tal de no comer huevo mal cocido? Así es. Yo, por favor, ya no decidí nada. ¿Y por qué aceptaste tu peor castigo hoy a las 3 de la tarde? Porque creí que iba a ganar. ¡Ay, qué asco! ¿Listo? Ok, pues que me da demasiado asco. A mí también, eh, la neta. A ver, déjame. Yo sí, es de las peores cosas que quisiera. Este huele peor. De pre-llemita. Cuéntame de la yemita. Tú y la yemita, cuéntanos. ¿Qué quieres saber de la yema? Tú y la yema. Tu, tu, tu experiencia con la yema y huevo. Es la peor sensación. O sea, yo salí y no he vuelto a comer yema de huevo. En verdad la de... ¿Y te la vas a tomar? Sí, me va a esperar. Me voy a rezar como de grande. La tienes que tragar. Porque yo dije que lo haría y... Acuestas de fuego son acuestas de honor. Ok. ¿La trago en verdad? Sí, ¿no? Bueno. ¿A dónde? Trága, pero ¿a dónde vas? ¿Cómo te...? ¡Oh! Gracias, tromposa. ¿Qué haces de verdad? Májalo. Esto huele a vinagre. Bueno, ¿qué te falta? Esa es venganza. Por eso no hagan... Ay, Facundo, neta. ¿Es tanto de rancor? No. O sea, solo por decirte una gorda, ¿en serio? No, por mi miedo. Porque, ¿qué van a decir, este, mis seguidores? Que no cumpliste tu apuesta. Si para eso se quedan más al final. Ya, me comí un huevo, comité. ¿Y eso qué? Te falta esto y el chile. ¡Ah! ¿Qué? Espérate, abre el ojo. Ahí está. ¡Ah! Oh, sí entró. Entró. ¡No, que entré, estúpido! ¡Ay! ¡Me está abriendo! Sí, buena perdedora y no me golpees, Naka. ¡Cállate! ¡Ay! ¡Oh, mamá! ¡Ay, qué sé! Eres una mala perdedora. O sea, ¿cómo puedes ser atleta y tener esa reacción ante la derrota? Yo creo que no te entró, ¿eh? Sí me entró. ¡Ah, chingón! ¿Qué te falta? ¡Ah, el chile! Te vas a comer todo, ¿eh? Bueno. No, no. Hasta aquí. La mitad. Una mordida. La mitad. La mitad. Ajá. No, no, no. Ven acá, ven acá, ven acá. ¡Oh! ¿Qué? Ok. No, 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 no. ¡No, mamá! ¡No, mamá! Ya, el huevo lo escupiste. Quiero verte acá, o sea... ¡Ah, no, mamá! ¡Dame agua! ¡Ay, chica! No seas Naka, neta. O sea, tengo vasos, güey. ¿Estás borrachada? ¡No! ¿Estás enchilada? Ajá. ¡Oh! 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 Como que después de un rato empieza a... ¡Oh! 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 perro, ¿eh? No mames que lo que te comiste, ven. No sabía que estaba tan cabrón, perdón. No sabía que estaba tan cabrón, perdón. Estás bien, pete. Hoy perdiste ante la señora gorda del elíptico. Comiendo chile, comiendo huevo y recibiendo en el ojo todo el poder del limón. Estoy bloqueando. Y deja tú eso, o sea, la humillación, la humillación. La humillación pública. Entre los 323 mil views de este video. Eso arde, ¿eh? Gracias, por eso no gané este club. Bellos momentos se vivieron, revivámonos. Revivámonos con música gloriosa. Perdón por haberte invitado, yo nomás quería demostrarte que me la pelas en todo lo que quieras. Ah, ¿sabes en qué no? En patineta. Mención honorífica. ¡Tírala! Yo soy un güey que no le sale loli. A mí no me sale loli. No sabía que él era malo, ni de qué llegara por sus mil patinetas en el canal. Lo disfruté, pero eso fue bueno. He tenido muchas derrotas en mi vida y sé aceptar una más. Pero pido la revancha. Tré bien. Allez, merci beaucoup. Au revoir. Adiós, idiotas. Adiós, idiotas.